Pues yo te traigo otra noticia. Me traes otra noticia, a ver. Como adelantaba al principio del programa, me he ido hasta Simancas a cubrir in situ este requerimiento de las doncellas. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Requerimiento? Estos dulzaineros que estamos viendo aquí detrás de mí están preparándose porque empieza el día grande. Hoy es el día de San Salvador, 6 de agosto, y Simancas lo celebra por todo lo alto. Rememoran ese requerimiento de las doncellas que en el siglo IX llevó a 6 chicas a rebelarse contra Abderramán II y cortarse la mano para evitar ser un tributo. Mejor que contárselo yo, vamos a ver esta tradición. Alberto Barrera, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Simancas. Muy buenas. Hola, buenos días. Hoy es un día grande como todos los 6 de agosto, ¿no? Exactamente. Un año más estamos aquí para hacer este requerimiento de las doncellas que con tanta ilusión vive cada una de estas doncellas que este año van a representar a Simancas a lo largo de todo este año. ¿Cuál es el recorrido que va a tener lugar por las calles de Simancas? Sí, pues este año tenemos un recorrido más bien reducido. Ha coincidido que viven en una zona bastante cercana de una de otras. Comenzaremos en la Plaza del Mirador, luego vamos a bajar en la calle, en la calle Carril, y luego ya dentro del casco urbano tenemos la calle Olmas, calle Esperanza, dos de ellas en la calle Abrabal también, para luego ya ir finalizando en el claustro de la iglesia, un pequeño refrigerio, para luego continuar los siguientes actos. Siete doncellas que representan ese momento del siglo IX. ¿La selección de las doncellas cómo ha sido? Pues cada año aquellas que están entre los 13 y 18 años se presentan para la selección de las doncellas. Normalmente viven muy en grupos de 7, 8. Es necesario que sean principalmente empadronadas y casi todas son muy jovencitas. Este año son de 14, 15 años. Este año venían 7, luego no ha habido ningún problema para elegir. Ya venía el grupo de hecho. Esto, a eso hay que remontarse, esas luchas que tenían los moros contra los cristianos, de las cuales el rey moro se hacía regalar 100 doncellas, de las cuales 7 saldían de Simancas. Y ellas no querían no ser dadas a cambio de nada, sino no ser tributo. Decidieron hacerse los rostros y los cabellos y cortarse una mano. El moro árabe, el moro Lemir, al verlas, dijo, si mancas me las traes, mancas no las quiero. Y eso es lo que ha quedado en poco con esa conciencia simantina del valor de esas muchachas de entonces que queremos que sea continuidad en el siglo XXI también. Una frase que pasó a la historia y que tiene esta tradición arriesgada que se lleva representando desde 1988. Exactamente, ininterrumpidamente. Hace dos años celebramos el 25 aniversario y la tradición continúa y siempre esa espera que tienen cada una de las chicas cuando llegan a esta edad para representar y ser de alguna manera las embajadoras de Simancas durante todo un año. El requerimiento va muy unido, lógicamente, a las familias de las doncellas. Durante el recorrido se va uniendo también distintas personas y luego ya, efectivamente, tenemos ya otro acto en el Teatro La Baguada donde ya se impone la banda como tal, donde son requeridas cada una de ellas. Entonces, bueno, va aumentando la afluencia a medida que casa a casa vamos requiriendo a cada una de las doncellas. Sí, bueno, bueno, yo creo que lo bonito es pasear por el casco urbano. Evidentemente, ese recorrido que vamos a hacer es para también admirar la belleza de sus construcciones, poder quedarse aquí a comer. Hay cantidad de lugares para poder degustar a Gastronomía Simanquina y luego a la tarde quedarse a un certamen de cortes de todas las épocas. Alberto Plaza, alcalde de Simancas, hoy es el día, ¿no? El día de agosto de las fiestas, aunque lleváis ya una semana cultural. Pues sí, efectivamente, hoy es el día, el día más importante, el día más grande, con letras mayúsculas, es el día en el que celebramos el requerimiento de las doncellas, un acto histórico, ya de tradición, celebrado desde hace muchos años en esta villa y que queremos todavía potenciar más. Tiene un doble significado, uno, el festivo, el reconocimiento de esas doncellas, de esas tres doncellas, que con un hecho histórico revelándose contra lo que no estaba bien, nos dieron un gran ejemplo todavía vigente hoy. Por otro lado, nos sirve para llamar la atención, llamar a todos nuestros vecinos de alrededor y que vengan a nuestro municipio, a nuestra madre de esa villa, a disfrutar de su historia, su pasado, su tradición y sobre todo de su gente, de las gentes de los simanquinos que en estos días abren las puertas y su corazón a todos. Ya veo usted que está preparado con el bastón de mando para que dé comienzo ya esta sesión, ¿no? Pues sí, es un recorrido por el pueblo, por el casco histórico, por aquellas casas ya engalanadas donde vamos a recoger esas siete doncellas, donde vamos a requerirlas para que vengan con nosotros, con la comitiva municipal y con los vecinos de Simancas en todo un recorrido por el pueblo que terminará en la misa del Salvador. Porque no son actrices ni actores, sino que son los propios vecinos del pueblo los que forman parte de esta representación. Claro, por supuesto, son el alma de esta fiesta, el rememorar lo que ocurrió hace muchos años, el rememorar el significado vigente de esas personas que en un momento o dos se rebelaron diciendo que no era justo la petición que se hacía. Y este momento, junto con el de la jura, que celebramos en el mes de junio, son los dos actos culturales más importantes que nos sirven para dar forma a lo que denominamos la conciencia de Simancas. La conciencia de las mujeres de Simancas en contra de lo que resulta no justo. Hoy queremos poner de relieve esa conciencia de Simancas para profundizar mucho más en ese sentido de transformación de la sociedad que las mujeres tienen con su poder. Se llena de luz, de color y de ambiente una villa que ya por sí tiene una tradición histórica, el mercado medieval y por supuesto cada una de las representaciones, de las pequeñas representaciones incluso que hemos tenido en estos días y que vamos a tener hasta el próximo domingo pues nos hacen acercarnos mucho más entre los vecinos pero sobre todo fomentar el que vengan más visitantes y que venga toda la gente que alrededor de Simancas puede tener un interés en conocer su historia, su pasado, su tradición, su presente y desde luego la forma de vivir estas fiestas que es lo importante. Teresa Torres, la mantenedora de esta tradición tan bonita, ¿no es así? Sí, estoy muy emocionada la verdad de poder estar aquí en Simancas manteniendo la leyenda de estas doncellas de siete mujeres que fueron tan valientes. ¿Puedes dar un adelanto de este discurso que vas a dar? Bueno, a mí me han basado en la leyenda y luego he ido añadiendo valores que a mí me parecen importantes y sobre todo me he centrado en el no miedo que tuvieron las doncellas a ser diferentes. Fueron muy valientes, ¿no? Porque el resto del reino sus hermanos, sus padres, sus familiares simplemente se conformaron con que se las llevasen. Había que pagar el tributo y había que pagarlo. Simplemente se lamentaban. Entonces, realmente fue un acto heroico el que hicieron decir no, yo no contemplo el que yo pueda servir como tributo. Entonces, me parece muy, muy, muy valiente y sobre todo para la época, ¿no? Pues para mí es un honor, ¿no? Poder estar aquí. El año pasado fue un catedrático de historia el que estuvo aquí dando el discurso de mantenedor de las doncellas con lo cual estoy un poco nerviosa pero a la vez es súper agradecida de que me hayan nombrado mantenedora de las doncellas. Bueno, que no os perdáis la leyenda de Simancas, acercaros a oír este pregón, a acompañarnos por las calles de Simancas porque realmente merece la pena. ¡Aplausos! 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 haciendo encellas del reino, y a Simancas le pertenecieron siete. Es un orgullo porque representas a tu pueblo y mucha emoción y alegría. Representamos la jura, que es la representación de la batalla. Para que no nos llevara el rey Moro, pues yo dije que si nos cortábamos las manos, nos desfigurábamos la cara, al ser feas, él no nos llevaría. ¿Cómo está viviendo este requerimiento de las once? Con mucha alegría y mucho placer, lleva muchos años haciéndolo, y somos del pueblo, bien, muy bien, contentos. Muy bonito, muy bonito, es la tradición de aquí del pueblo. Es un honor para el grupo, porque es una tradición que se ha ido haciendo muchos años, es un día grande en el pueblo y para nosotros es un orgullo poder amanecerlo. ¿Usted qué ha vivido este acto muchas veces? ¿Qué le diría a estas chicas que también han interpretado su papel? Pues que lo hagan bien, que sean conscientes de que están representando al pueblo. Pues ya lo han visto ustedes, estas doncellas han sido requeridas casa por casa hasta llegar a este atrio de la iglesia. Aquí les dejamos y ustedes no se olviden de venir hasta Simancas y vivir esta representación y sus fiestas. ¡Hasta pronto!